Hola, hola mis queridos suscriptores, ahora voy a preparar un sorbete de yogur mi gente, espero me salga bien, vean, de yogur y va a ser de fresa, aquí tengo el yogur, creo que es suficiente, y las fresitas aquí, vean, bueno, fíjense que ahora me puse a hacer ejercicio y sufrí, no sé, como una embolia, una embolia diabética, aquí tengo mi fresita, creo que es más que suficiente para hacer este poquito de yogur para mí, así es que esto se va de nuevo a la refri, mi gente. Si ustedes quieren hacer más de lo que yo voy a hacer, pues ustedes, yo tengo un poquitito para, un poquitito de leche para ablandar, porque todo está bien congelado, azúcar no le voy a echar, porque yo lo quiero acidito, así como los venden, y vamos a probar. Si a la primera no los muele, pues, probamos a la segunda, de que los muele, los muele hasta la licuadora, si muele granos, no va a moler. Un sorbetillo que es tan rico, es como hacer el froxy, es como hacer el froxy. Ahí ya lo está moliendo, o lo que recuerden, como está bien congelado, un poquitito le falta, pero este va a quedar pero riquísimo, mi gente. Está quedando perro riquísimo, es como el froxy, mi gente. Vamos a comer un sorbetito ahorita, porque he sufrido como un desmayo, mi gente. He sufrido como una especie de desmayo. En vez de hacer, en vez de ir a comprar su sorbete, pues usted solita lo puede hacer. Si usted no le gusta con azúcar, no le ponga azúcar, solo póngale las fresitas nomás. Vale, y este sorbete ha quedado terminado, mi gente. Como un sorbete es de yogur con fresa, mi gente. Así es que, ahorita o la presentación. Aquí tengo mi sorbete ya de yogur, de yogur con fresa. Miren, miren, mi gente. Ustedes pueden apreciar este golpe de ahora. Casi me rajo la cabeza, tengo ya inflamado todo esto. Pero, dándole las gracias a Dios que todavía estoy viva. ¿Y qué voy a comer este sorbete? Está delicioso. De puras fresitas. Que ustedes pueden comer, se siente pero acidito. Buen provecho con mi sorbete. Hasta otro video más, mi gente linda. Espero que Dios nos ampare y nos dé muchas bendiciones a todos. Hasta otro video más, mi gente linda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!